Bueno, ¿cómo fue la competencia? ¿Cómo te encontraste en la pileta? El nivel es increíble acá en Argentina, muy alto, muy alto, quedé sorprendida. Y bueno, tratamos ahí de meternos, pero estaba peleado, estaba muy peleado. ¿Cómo es el clima que se vive en la competencia con los otros equipos? No, aquí es todo de armonía, todo es una armonía increíble. No hay nadie como que mirándote menos ni nada, son súper como amistosos. Es rico estar acá. ¿Es la primera vez que competís en estos juegos? Este es mi segundo año en Argentina y tercero en general. Me ha ido bien, por lo menos he bajado mis tiempos, me he ubicado entre las 12 mejores. Para mí ya es un logro porque aquí es difícil, muy difícil. La colaboración fue muy intensa, era como horas y horas de entrenamiento, de gimnasio, todo completo. ¿Cómo es la zona? ¿En qué ciudad puntualmente vivís vos? Yo en Chían. Toda la zona allá es muy bonita, hay de todo. Lo bueno es que ahora estamos incentivando lo que es deporte, así que va a haber más gente, ahora va a ser mucho más rico, estamos muy apoyados. Bueno, la verdad es que este es mi primer año en lo que es el juego de la Araucanía, estamos muy contentos de poder participar y obviamente que en la región del Bío Bío se siga fomentando lo que es la natación y en general en Argentina y Chile que sigan participando de los juegos. Es una gran experiencia, sobre todo para los nadadores nuevos y que se hagan más posibilidades para ellos. Bueno, es conocer bastante la experiencia de entrenadores que llevan mucho más tiempo que nosotros, tomar la experiencia de ellos, ver los tipos de entrenamiento, qué tantos niveles avanzados tienen en comparación con nosotros y ir mejorando cada vez nosotros un poco más para poder llegar al mismo nivel o superarlos obviamente. Hasta el momento nos está yendo súper bien, estamos tratando de obtener más experiencia con los chicos que ya están recién participando y los que ya se están retirando, obviamente dar lo máximo posible en sus competencias para poder participar más adelante en otros campeonatos. Hay algunos chicos que están mucho más cercanos y otros obviamente, como decía, son los primeros juegos, así que ganar experiencia más que nada. Pero en general todos contentos por la experiencia y conocer gente nueva y tratar de eso y seguir mejorando.